¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito, amor! Yo la quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho A quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito! Amor